Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta y ya lo he anunciado antes, hoy voy a ser la envidia de muchos fans de YouTube y YouTubers, porque estoy con uno de ellos, con uno de los más célebres a día de hoy y además un Alicantino, que les puede sorprender a muchos que digan ¿Cómo tenemos YouTubers Alicantinos? Pues claro que sí, y tenemos además al YouTuber Alicantino, que es el que más suscriptores acoge en nuestra ciudad, aquí en Alicante, y yo me atrevería a decir que en la provincia, incluso Mr. Gran Bomba, Sergio Soler, bienvenido, buenas noches. Eres el que más tiene, ¿no? Soy el sexto o el séptimo que más tiene, hay algunos más, pero soy el único de Alicante que tiene tantas suscripciones haciendo bromas con Kamoropulta, eso sí. Ahora veremos a lo que te dedicas, iguales son los méritos de tu canal de YouTube para tener tantos suscriptores, pero bueno, que está bien, ¿no? Ser el sexto, estás bien posicionado. Sí, de Alicante, sí, no hay mucho. Por eso te digo que está bien, está bien. Está muy bien, sí, la verdad que sí. Hay que hacer algo ahí para... ¿Tienes alguna estrategia para...? Subir vídeo todas las semanas e intentar hacer un vídeo mejor que el anterior. Exacto, ahí está, esa es la actitud, muy bien, muy bien. Además, si eres un chaval, eres muy joven. Sí, 18 años tengo. Pues fíjate, madre mía, 18 años ahí en la barrera, ¿eh? Sí. Yo no sé cómo todavía no te han detenido por hacer lo que haces en la calle. No, aún no. Todavía no. Empecé con 16 años y aún no. Y esperemos que no llegue ese momento tampoco. Esperemos que no. Bueno, vamos a ver si te parece, Sergio. Vamos a conocerle mejor. Le tenemos aquí y queremos que nos lo cuente, pero también habíamos preparado un vídeo pues para ver cómo es este mundo del youtuber, cómo preparas tú tus bromas, cómo trabajas desde casa. Sí. Para que vean también nuestros espectadores cómo es esto de esa profesión, porque es ya casi una profesión la de ser youtuber. Así que, si te parece, vamos a verte. Vamos a ver este reportaje. ¿Sabe usted que no puede parar ahí? Pero es un segundo que me voy ya. Un segundo. Un segundo. Estamos aquí contando y ya lleva cinco minutos. Pero me voy ya. Arranco y me voy, ¿vale? De ese prisa, venga. Con tan solo 18 años, este alicantino ya ronda los 100.000 seguidores en su canal de YouTube destinado a bromas con cámara oculta. Me gusta hacer bromas de todo tipo. He hecho desde subirme encima de la mesa a la biblioteca de la universidad hasta bromas en ascensores, pero las bromas que más hago son en la calle. Sobre todo me gusta hacer bromas en la calle, que es lo más cómodo y lo que más bromas se puede hacer de diferentes tipos. Nunca le hago bromas a las personas mayores, porque más que hacerles una broma, no se lo toman bien y se acaban enfadando casi siempre. Entonces siempre le hago bromas a gente joven, que es la que mejor se lo toma normalmente. Respeto máximo. Siempre al acabar la broma le digo que estamos grabando y le pido el consentimiento para poder subirla a internet. Si no, no se puede. Semana tras semana, este joven publica sus vídeos que oscilan entre las 40.000 y las más de 100.000 reproducciones, creciendo a un ritmo aproximado de unos 200 nuevos seguidores al día. Suelo más trabajar con las palabras, suelo dialogar con la gente y eso. Y sí, van destinados a español, a gente que habla español en los vídeos. ¿No puedes hacer una foto? ¿Y la cámara? Por ejemplo, tengo una serie que se llama Frases de suscriptores, que los suscriptores me ponen frases en los comentarios y yo las elijo las que más me gustan y esas frases se las digo a la gente por la calle. Perdona, ¿te puedo contratar para el cumpleaños de mi hermana? Es que te he visto con cara de payaso. Normalmente me gusta sacar mis ideas, no me gusta copiar, me gusta ser original, pero siempre veo bromas de aquí, de España, de otros países, me gusta bastante. Por ejemplo, viendo una broma de otro chico, a lo mejor se te puede ocurrir de esa broma, hacerla la misma, pero de otra manera, que puede quedar más graciosa. Me ha pasado de gente que ha dejado el pelo largo, se lo ha cortado y no me ha dado cuenta que era él y le ha gastado la broma. Me he dicho, hey tío, que tú también me ha gastado la broma a mí y ya. Te ves un tortazo y te quedas tonto, hacen que tira. Yo lo que quiero es quitarme la camiseta, pero no puedo por mis músculos, era por si me podías ayudar a quitarme la. Las pruebas que más me gustan, por ejemplo, en la que hice en la Universidad de Alicante. Buenas tardes, hijos de la Universidad de Alicante. Me subí encima de la mesa y di un discurso épico como si los estudiantes fueran mis soldados. La verdad que estuve bastante bien, aunque me costó subirme porque soy bastante vergonzoso. No hay libro ni maestro que pueda enseñarnos el camino ni mostrarnos las respuestas. Así que, coger vuestro libro, poneros actividad y no me sigáis a mí ni a nadie más. Mi padre se ha empezado a dar cuenta de lo que pasaba cuando nos fuimos a Santander. Me conocieron todos los chavales y se llamaron de diferentes pueblos y vinieron todos a... Bueno, se llaman La Querra Escanta, de allí de Santander. Hago fotos en el Hércules y a veces me baja gente de la grada para pedirme autógrafos y fotos y la gente, claro, de la grada no... Dice, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es este chico? Y me mira todo el estadio a veces. Después de tres años de recorrido, el crecimiento de este joven sigue sorprendiendo a amigos, familiares y a su público de la red. Bueno, pues ahí hemos visto un poco el modus operandi de Mr. Gran Bomba con ese equipo, esa es tu equipación de trabajo, ¿no? Sí. O sea, cámara, ese micro... Ahora tengo mi cámara de vídeo, que eso no puede faltar. Claro. Una grabadora y un micrófono de sola, va. Que se escucha fenomenal, ¿eh? Sí. Muy bien, muy buen equipo tienes. ¿Y cómo funciona? Porque claro, nosotros te vemos hacer las bromas, pero alguien te graba y además de forma muy sigilosa y sin que nadie le vea. Sí. ¿Cómo pactáis eso? ¿Cómo lo hacéis? Yo llamo a cualquier amigo, le explico siempre cómo funciona la cámara y le digo a qué persona le voy a hacer la broma y ya le digo en qué sitio se... Sí, yo siempre ficho a la gente y le digo en qué sitio se tiene que colocar de la calle y le suelo poner en una esquina, al lado una farola, pero nunca medio de la calle porque en medio de la calle una persona quieta puede cantar un poco de qué está haciendo ese chico y le pueden mirar. Lo único que tiene que hacer es, se pone la cámara aquí, baja la cabeza, mira la pantallita de la cámara y le digo, nunca levantes la cabeza. Entonces la gente no se va a fijar en él. No sabe lo que está haciendo. Claro, porque parece que está con un móvil y de lejos no se fijan qué tiene entre las manos. Entonces, es fácil pero a la vez difícil, pero ya con la práctica cada vez sale mejor la broma y ya hace bastantes meses que no ven al cámara. Todo lo tenéis estudiadísimo, vamos. Sí, yo soy el que monto todo. Es como si fuera el jefe de todo, de cámara, de vídeo, ideas, hago yo la edición y subo el vídeo y hago todo. Todo, 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 todo. Bueno, y de ahí, pues eso, el éxito, oye, él mismo ha surgido de la nada, la idea, lo ha creado y ahora tienes más de 10.000 suscriptores, 100.000, perdón, 100.000. 150.000 suscriptores. Por eso que en el vídeo decíamos más de 100.000, no, es más y además. En cuatro meses ha subido 50.000 más. En cuatro meses, qué barbaridad. Ah, no, y te iba a decir y además lo acredita esta distinción que te han enviado desde YouTube. Una distinción, atención, señoras y señores, es como el clic de oro, de platino, de plata, ¿cómo es esto? Es una placa de plata que te envía el mismo YouTube cuando llegas a los 100.000 suscriptores. Y te pone tu nick de YouTube y te mandan esto en un paquete, te sube el repartidor a casa. Qué bien. Y la verdad que está muy bonito, es un detalle muy bonito que te acredita como todo el trabajo. No, claro, claro. Ahora tengo que colgar mi pared y me levanto y lo veo y... Sí, sí. Es muy bonito lo que hacen. Bien orgulloso, tienes que pensarle. El próximo, el de oro, ¿no? El próximo es el de oro, que pesa 12 kilos y es el triple grande y te lo envían cuando llegas a un millón de suscriptores. ¿Un millón? Un millón. Bueno, eso no es nada. Al final de año ya... Al final, ¿no? Claro, todo ahí va subiendo. Bueno, y vamos a ver otro de sus vídeos, vamos a ver un fragmento, a ver cómo decíamos ese modus operandi, porque es que además la gente te manda retos. Sí. Y te pide, sal a la calle y pregúntele a cualquiera. Bueno, vamos a verlo. Ya están aquí. Perdón, ¿sabes dónde puedo esconder la droga? ¿Sabes dónde la puedo esconder? Es que vienen ya, eh, por todos lados. ¿La puedes coger? No, no, no. ¿Eh? No, que no quiero. ¿Cómo? Que no quiero, no quiero. ¿Que no quieras qué? Droga. ¿Que tienes droga? No, no quiero, tío. ¿Que quieres droga? No, no quiero, tío. ¿Quieres droga, dices? No, no quiero. Era para comprobar una cosa. Era para comprobar si la historia de la princesa y el sapo era real, por si te puedo dar un beso. Bueno, pues eso, ahí te vemos por diferentes sitios de Alicante. Sí. Haciendo, cumpliendo las peticiones de tus suscriptores. Y yo se lo tengo que decir a la gente. Yo escojo frases que me mandan de las 2.000 o 3.000 que me ponen en el vídeo cuando lo pido y yo pongo las que más me gusten y que la gente, no le puedo decir un insulto a la gente, le tengo que decir algo que tenga o ironía, hay algunas que son más fuertes, otras menos fuertes, pero nunca llego a decirle ningún insulto, que hay muchos comentarios que me dicen, pues dile a este tal. Ya, hombre, siempre dentro de un orden, ¿no? Siempre tengo cabeza al cogerlas. Exacto, exacto. Ni infligir leyes ni nada parecido. ¿Y cuál es la broma que más te ha costado hacer o la que te ha salido mal? Que dices, voy a hacer esto y luego no las puedo hacer. Broma que me haya salido mal. Sí, o que más te haya costado, el reto que más te haya costado. La que más me ha costado, porque yo aunque no lo parezca, antes de YouTube era súper tímido y esto me ayudó un montón a quitarme la timidez. La que más me costó es el día que me subí a la... La de la biblioteca que contabas en el vídeo. A la mesa de la universidad. Podríamos decir que es la primera. La primera que más me costó, sí, es la primera. No fue la primera broma, pero es la que más me costó, porque yo siempre hago bromas a gente sola, no hago bromas que me miren 100, 200 personas. Ya, ya, ya. Y entonces me costó, me costó media hora subirme a la mesa, además que es un guión que me aprendí con palabras difíciles, como si tuviera un ejército de espartanos o lo que fuera, y digo, vale, el primer paso es subirme y después ya es que no me atranque diciendo el guión que tengo. Y al final me salió bastante bien, incluso me ha aplaudido la gente. Bueno, sí, hemos visto al final del vídeo como todos te aplaudían y también hemos visto en el vídeo como mucha gente te insultaba o te decía, vete por ahí que me estás diciendo. ¿En la universidad? No, no, en la universidad no, en otros vídeos que la gente, digamos que hay gente que no se toma con mucho humor esto de las bromas, ¿no? No se toma con mucho humor las bromas, pero todas las personas que ves que salen los vídeos es porque me han dado su autorización para poder subir el vídeo a internet. Y luego, eso te iba a preguntar, tú luego después de hacer la broma les explicas lo que es. Sí, siempre al final de cada vídeo, en todos los vídeos, el 99% sale, como yo le digo que es una broma con cámara oculta, y sale la reacción de la persona cuando sabe que es broma, se ríen casi todos y la verdad que está bastante bien y después de eso le pido el permiso para poder subirles a internet. Claro, claro, no sea cosa. Además, lo del discurso de que me costó tanto me sirvió después para dar una charla en un instituto que hice con 100 chavales de 18, 19 años y me pareció, oye, ya no me costó casi nada hablarle delante y además una hora, una hora y media y la verdad que lo hice súper bien, en él y en San Vicente lo hice. Muy bien, muy bien, o sea que ya de conferenciante y todo, eso va para arriba. Me han llamado de casi todo. Eso te iba a decir, famoso, famoso, vamos, famosísimo. De hecho, un vídeo que también nos ha llamado mucho la atención y que nos hizo mucha gracia es este en el que eras famoso por un día, que llamó mucho la atención también. Al llegar a los 100.000 suscriptores dije, voy a hacer algo que no he hecho en todos los vídeos, una broma que sea una ciudad entera o una parte de la ciudad. Fui por las calles céntricas de Alicante con seis guardaespaldas, cuatro o cinco fotógrafos y fans. Entonces, claro, yo por donde iba toda la gente mirando. Claro, te miraba. Sí. Sí, sí, vamos a ver. Y gente de la calle y todo que no me conocía se hacía hasta fotos conmigo, solo por ser famoso. Un fragmento de ese vídeo del día de famoso, de Mr. Gran Bomba. Y ahí, como decías, te veíamos con tu chofer, tu guardaespaldas, todo tu séquito. Y bajaba en la rambla y claro, la gente se quedaba flipando. No, claro, claro, claro. Y, ¿cómo se dice esto de la fama? Porque, bueno, esto es una especie de broma que hiciste, pero en realidad no dista mucho de lo que es Mr. Gran Bomba hoy en día. Mira, ahí vemos a compañeros también de la prensa. Sí, que sí conozco mucha gente. No, claro, bueno. Bueno, y tengo tiempo de decir que no dista mucho de la realidad, no es efectivamente este concepto de fama, pero sí que eres un tío famoso ya, que la gente te conoce. Sí, me paran de vez en cuando y tal. No mucho, pero siempre, cada vez que salgo a la calle, mínimo una vez me paso. Sí. No hay idea que no me pare. Bueno, y contabas en el vídeo también la anécdota de que fuera también de este reconoce. Sí, por otras ciudades, sí. Vengo ayer además de Valencia, de un evento de videojuegos que me invitaron y si no me pidieron 400 fotos no me pidieron ninguna. Madre mía. Porque además de ese evento va gente que es muy fan de YouTube, o sea, que nos conocen a todos los YouTubers. Entonces ahí es una locura. Claro, claro. ¿Y cómo se lleva esto de la fama? Porque sigues de la nada a ser un tío famoso y que te pidan fotos. Yo sigo siendo el mismo, pero me piden fotos por la calle y es llevar una cara conocida por la calle y llamar mucho la atención sobre todo. Pero yo sigo siendo el mismo. ¿No te han pedido así algo raro a las fans? Algo raro. Tienes algo ahí que le firmes un sujetador. La verdad que ahora se lleva mal lo de las fotos. Firmar, firmar tablas de skate, libreta, lo típico, carátulas de videojuegos. Pero la verdad que no, cosas raras. No soy un cantante ni nada de eso, ¿no? No te han pedido nada extraño de momento. De momento. Estoy empezando aún. Eso te iba a decir. Todavía falta mucha carrera en esto del mundo YouTuber. Que quizá la gente no llegue a entenderlo. Como una persona que está en su casa y se pone a generar un contenido, de repente se hace famoso o tiene 150.000 seguidores, como es tu caso. ¿Dónde está ahí el secreto? ¿Por qué llama tanto la atención esto del YouTuber? ¿Tú qué lo vives desde dentro? Yo empecé haciendo bromas con Cámara Culta cuando en España solo había uno que subía bromas por la calle y tenía una regularidad para subir bromas a YouTube. Entonces yo empecé de los primeros, haciendo bromas. Al principio hacía bromas muy malas. Por ejemplo, de, ¿tienes una daña en el pelo? Y me iba. Ahora ya las hago mucho más elaboradas. Y poco a poco, semana tras semana, pues he ido subiendo visitas. La gente dice, mira, mira este video del tío este. Y eso, claro, si están en un grupo de amigos, eso pasa de boca a boca y se van suscribiendo más y por internet los videos se rulan muy rápidos. Si tienen muchas visitas y muchos me gustas. Y no es difícil, pero tampoco imposible. Yo creo que se puede hacer. Si tienes regularidad para subir videos y haces una cosa original, yo creo que lo puedes conseguir lo que yo tengo. Hay que tener tiempo para hacer eso también. Tiempo, sí. Yo salgo a grabar a la calle una o dos veces a la semana, más luego los... Edición y todo, claro. La edición que tardo también bastante. ¿Las notas bien? Sí, todo bien, todo aprobado además. Muy bien. Pero porque me organizo. Digo, este día salgo a grabar y ya quedo con el cámara y salgo esa tarde a grabar. Y luego tres mañanas o tres tardes lo dedico a editar el video. Qué responsable. Tienes un buen manager también, que te va ahí controlando. Bueno, pues te preguntaba esto de youtuber, que quizá la gente no le dé importancia y diga, bueno, es un chaval que sube videos en su casa. Pero, oye, que se fijan en ti también grandes empresas, grandes compañías para que les ayudes a difundir sus mensajes o para hacer publicidad de sus comercios. Y bueno, el último ejemplo lo tenemos, vamos a verlo, con Cruz Roja, que les has hecho una broma a ellos. Vamos a verlo ese momento. ¿Para qué va? ¿Para comida para necesitados, no? Sí, bueno, todas las labores que hacen la criptoca, para la gente necesitada, para la gente que empieza a comer, las familias, ayudan, bueno, cada dibujo es una ayuda, entonces hacen mucha ayuda. Ayudan a la gente capacitada, ayudan a la instancia. ¿A cuánto es? A cinco. Joder, me encanta lo que hacéis, de verdad. Sí. Es que sois unos superhéroes, tío. De verdad, eh. De todas maneras, cuando quieras, aquí lo tenemos, son tan solo cinco burritos. ¿Quieres cinco burritos, no? Sí. ¿Quieres que te invita a algo, lo que tú quieras, eh? No, no te preocupes, en serio, no. Escúchame, ¿desde qué hora llevas aquí? Vienes a coger uno, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cuál quieres, el 4 o el 93? Pues venga, dame el 93. Como esto es para comida, os ahorro un paso que es para que vayas a por comida, mira, por ejemplo, esto vale 0,20 ahora mismo. Ay, corazón, no puedo hacer eso. Mira, un momentillo, 0,20, ¿vale? Por ejemplo, mira, a ver. El melón este, un euro. Bueno, pues una broma solidaria que ha hecho Mr. Gran Bomba a los vendedores de este sorteo del oro que se va a celebrar en Alicante y que, bueno, pues te buscaron a ti para que le dieras difusión también al evento. ¿Cómo ha sido esto? Cuéntanos, el sorteo de oro yo quería hacer hace tiempo una broma solidaria y me ha venido de lujo que Cruz Roja me contacte para ayudarles para el sorteo del oro que se celebra el día 23 en Alicante, 23 de julio. Y decidí hacer una broma que era muy simpática, que eran los vendedores de la Cruz Roja. Y lo que hice es hacer de un comprador que les agradece en exceso lo que están haciendo en la calle estos voluntarios de vender boletos en la que todo el dinero va destinado a las personas necesitadas. Entonces hice una escena de la broma que era intercambiar el dinero por cinco euros de comida, luego les daba un bocata y una bebida, hacía de todo para que ellos se sintieran como incómodos al ver una escena que no habían visto nunca de un comprador que hacía esas cosas. Pensaría en este tío loco que viene a comprar, pero al final el objetivo se ha cumplido y este vídeo que tiene ya no sé cuántas reproducciones porque esto va avanzando y ahora puedo decir un número pero en cinco minutos tendrá 10.000 más, o sea que está triunfando también este vídeo. Va súper bien el vídeo, además le ha gustado al 100% de la gente este vídeo. Sí, porque además es eso, que quizá era lo que comentábamos antes, que uno puede dedicarse a esto de las bromas y tal, pero cuando ya te llama una empresa o una ONG ya es una cosa seria, ¿no? Que dices, bueno, voy a planificármelo, voy a ver si les gusta, si no les gusta, porque esto requiere también de un planning y de una organización, como antes nos decías. ¿Esto te ha costado bastante tiempo preparar Cruz Roja? Sí, me costó bastante porque no hay muchos vendedores ahora vendiendo los boletos, a lo mejor hay cinco o seis y tuve que salir tres o cuatro tardes. Pero eso lo haces tú en un momento también, ahora que estás de vacaciones, que ya has terminado. Ahora sí, ahora en verano ya estoy tranquilo, ya tengo muchas más tardes para salir a grabar. Muy bien, muy bien. Oye, yo te voy a preguntar porque, claro, tú haces las bromas aquí en Alicante, ¿no te has planteado así, no sé, hacer incursiones en otras ciudades? Sí, cuando aprovecho como voy de viaje a algún lado o algo, he hecho bromas en Santander, Valencia, Madrid, Málaga. Madre mía. Tengo varias ciudades que he gastado bromas, en Albacete. También. Sí. Claro, porque además te iba a decir, aquí es que ya te conocerá todo el mundo. Me conocen algunos, sobre todo gente de 18, 17, 16, sí. No te han chafado nunca una broma, que estés tocando una broma y alguien se acerque y te diga, eh, tal. Muchas veces, sí. Sí, es que al final te vas a tener que caracterizar o algo. Sí, salir con una peluca, gorra y gafas de sol. Claro, claro. Hay que ir... Pero bueno, aún puedo gastar bromas. De momento puedo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues hoy no nos has hecho aquí ninguna cámara oculta, ¿no? No, de momento no. No he visto yo nada. Tenemos cámaras, pero ninguna ajena. Mira, a ver si nos está haciendo algo y luego nos vamos ahí colgados en internet. Pues, Sergio, te deseamos mucha suerte, que sigas haciendo muchísimas más bromas aquí o donde surja. Sí. Y nada, te esperamos también para cuando recibas el de oro que pase también en breve. Muchísimas gracias por invitarme y ya os traeré el del millón cuando lo tenga para enseñarlo aquí. Claro, no tardarás, no tardarás. A ver si es suerte. Claro que sí. Sí, con trabajo, como este muchacho demuestra, que pues eso, con trabajo e ilusión las cosas salen adelante. Así que enhorabuena por esa carrera, por esa proyección que has alcanzado y adelante, que llegará ese oro de YouTube. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes también por haber estado aquí atentos a lo que les contábamos con este youtuber alicantino que les queríamos presentar hoy. Pero no nos vamos todavía. No se vayan, una pausa publicidad, les dejamos que vayan a ver sus vídeos, no se enganchen, que enseguida volvemos. Pero ahí lo tienen, busquen YouTube, Mr. Gran Bomba. Enseguida volvemos, no se vayan.